Buenas tardes a todas y a todos. Ante todo, queremos dar la gracia a todos los alumnos de la Universidad de Francia por la realización de esta audición y a todos los padres y madres por la colaboración, no solo en la preparación de la misma, sino por toda la publicación de los niños desde que se comenzó. Este curso nos ha tocado vivir una etapa difícil para todos y todas debido a la pandemia del COVID-19, pero juntos y con la música la vamos a superar. Ahora os dejamos con las piezas que desde los alumnos y alumnas de iniciación hasta los de grado medio os van a interpretar. Esperemos que les gusten. Un fuerte aplauso. Comienza en los más pequeños. Con todo su esfuerzo y lo que supone una interrupción en el primer año de aprendizaje de un instrumento, os interpretan Celia Cachillejo, Lidia del Puerto, Alba Gallego, Rocío González, Olivia Gutiérrez, Montiel Muedra, María Ramírez y Marina Sánchez. La canción popular infantil Merit tiene un correduto. La canción popular infantil Merit tiene un correduto. La canción popular infantil Merit tiene un correduto. Gracias por ver el video. 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 Gracias.